El día lunes 7 de octubre comenzó la semana de la inclusión, la cual culmina el día viernes con la pintada de los murales. Estamos participando en cinco espacios diferentes, en los cuales nos encontramos las escuelas de educación común, de educación especial, los centros de día, los centros de apoyo a la integración y las ONG que trabajamos en la temática. Los murales se están llevando a cabo en la Escuela Roca, en el Jardín Cegos Pucheritos, en la Escuela Madeo Natal, en la Escuela República de Silla y en la Escuela Normal. Y entonces, bueno, ahí es donde día a día van trabajando los chicos de manera conjunta. Nos vamos encontrando a través del arte, que es el que nos brinda la posibilidad de participar en igualdad de condiciones. También el día 17 de octubre, en el Centro de Congreso de Exposiciones, vamos a hacer una jornada de capacitación sobre nociones básicas de la inclusión, que va a estar destinada a todos los que son directivos y supervisores de DGE, en turno mañana y en turno tarde, a partir de las 15, a todos los que son los docentes. Así que los esperamos, es gratuita, esa jornada se organiza con el Colegio del Carmen, con el Centro de Día y Centro de Aposo a la Integración Nuevo Sol y Naif, y con lo que es Dirección General de Escuelas y la Coordinación Integral de Personas con Discapacidad. El día jueves 10 de octubre se realizará el cierre de la Semana de la Instrucción en la Plaza San Martín, el cual, bueno, vamos a realizar distintos juegos, están invitadas todas las instituciones, participan en escuelas de nivel especial, y en la cual, bueno, estos juegos van a ser juegos inclusivos, los que van a estar identificados por pictogramas, que es una de las formas que tienen nuestros pequeños de transmitir su conocimiento y de expresarse, y a través de lengua braille, lengua de señas. Braille vamos a estar haciéndolo en el momento, para que todos aquellos que quieran saber cómo se realiza, vamos a estar en el momento escribiendo los nombres de cada institución y de cada, perdón, de cada juego y las instituciones acompañándonos. Invitamos a toda la comunidad a que se acerque, como les decía, es el día jueves 10, a partir de las 10 horas, en la Plaza San Martín. Quedan todos invitados.